Me llamo María Rosario Alonso Ibáñez, soy catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo y directora de la Cátedra Concepción Arenal de Agenda 2030. Como seguramente sabréis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa de Naciones Unidas para diseñar un plan que logre un futuro mejor y más sostenible para todos. Fueron establecidos en el año 2015 y se pretenden alcanzar en 2030, de ahí que hablemos de la famosa Agenda 2030, aunque la fecha es un recurso retórico. La Agenda es uno de los acuerdos más globales y más ambiciosos e importantes de nuestra historia reciente. El valor de sus 17 objetivos no está en su constitución en el año 2030, sino en su carácter orientador. Inspiran el quehacer diario de todos. No son objetivos utilitaristas, son objetivos que tienen que ver con la ética y con los valores que impregnan la sociedad. Ponen en el centro a las personas, al planeta y a la prosperidad. Y tienen el valor de lo imprescindible. No son una opción, son una necesidad. Son objetivos complejos porque nos obligan a transformar profundamente el modelo de crecimiento que nos ha traído hasta aquí. Y este es un camino que tenemos que recorrerlo todos y entre todos. La Agenda es un desafío de acción colectiva. Las soluciones tenemos que encontrarlas conjuntamente, cada uno en lo que nos toca. La universidad, el sistema universitario en general, ocupa una posición privilegiada para ello y tiene mucho que aportar. El conocimiento y la investigación se identifican como elementos clave para hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2022, la Consejería de Presidencia del Beribado de Asturias suscribió un convenio con la Universidad de Oviedo para la creación de la Cátedra Concepción Anenal de Agenda 2030. La Cátedra nace con el objetivo de impulsar actividades relacionadas con los ámbitos de actuación prioritarios de la Agenda 2030, en los campos de la investigación, la divulgación y la formación. Desde la Cátedra podemos ayudar a la comprensión de los problemas, a transferir conocimientos y habilidades, a proporcionar innovaciones, a respaldar la toma de decisiones por todo tipo de organizaciones. Somos conscientes de los retos y los problemas que tiene nuestro modelo de desarrollo. Enfrentarlos requiere aunar todo tipo de conocimientos científicos, básicos y aplicados. Cada uno de los 17 objetivos de la Agenda requieren conocimiento académico de una amplia variedad de disciplinas y tipos de análisis. Precisamente por eso son necesarias aproximaciones multidisciplinares y multiactor, basadas en la colaboración y el trabajo en red, el pensamiento compartido. La Agenda necesita materializarse en acciones concretas e integrarse sistemáticamente en las realidades cotidianas de todos los sectores. Queremos que la Cátedra sea catalizadora de alianzas entre los actores asturianos que estén trabajando ODS y ayudar a localizar e implementar la Agenda 2030. La Cátedra Concepción Arenal tiene potencial suficiente para influir en los diferentes ámbitos sociales del Principado de Asturias, sector público, sector privado, academia y sociedad civil. Nuestro plan de actividades servirá para ayudar a conectar la Cátedra con los procesos de transformación hacia la sostenibilidad. Establecer un marco de colaboración multiactor, universidad, sociedad civil, ciudadanía, sector privado, que permita la búsqueda de soluciones prácticas a problemas complejos ligados al desarrollo sostenible. Fomentar el intercambio y búsqueda de sinergias con otros territorios y comunidades autónomas. Convertirnos en un motor y multiplicador de acciones a través de una serie de actividades que puedan ser apalancadoras y atractivas para atraer recursos y colaboradores. Las principales características de nuestro plan de actividades son tener un enfoque práctico, es decir, conectar conocimiento con toma de decisiones. Tener en cuenta lo que ya están haciendo otros actores. Inspirarnos en el trabajo de otras Cátedras de Agenda 2030 de otras comunidades autónomas. Buscar la incidencia en las políticas públicas. Flexibilidad y adaptación a los contextos socioeconómicos y políticos cambiantes. Visión integrada del desarrollo, es decir, trascender los enfoques sectoriales. Promover la conexión del conocimiento técnico y académico con otros sectores, generando espacios para la colaboración. Buscar el refuerzo de las capacidades necesarias para lograr la consecución real de los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, con nuestra actividad queremos contribuir a la generación de conciencia de transformación y hacer visible el compromiso de la Universidad de Oviedo con la Agenda 2030.